Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Aroma a Negocios. Hoy un día súper especial, hablando de la educación permanente y celebrando el cumpleaños de una de las personas más bellas que hay aquí en México, mi amiga Elisa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Thais. De parte de todos aquí en UMTV, de la Universidad de Montemorelos, de tu familia, de tus amigos y de toda esa gente que está allá detrás de los teléfonos y las cámaras. Viéndote, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! No me atrevo a cantarle las mañanitas, pero las mañanitas para Elisa. Gracias, Thais. Pues sí, es mi cumpleaños y estoy muy feliz de poderlo compartir con ustedes. Para mí es un honor y un gran gusto festejarlo aquí en el programa y que nos estén viendo también. El día de hoy vamos a hablar de un tema por el cual literal vivimos. Un temazo. Un temazazo. Es la educación. Y ¿tiene que ver con sostenibilidad? Claro que sí. La educación es lo que va a hacer que las nuevas generaciones cuiden su entorno, cuiden el planeta y pues salgamos adelante. Tiene que ver con educación de calidad y tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico. Y sabemos que si nosotros educamos bien a nuestros niños del cuidado del agua, del medio ambiente, del trabajo, todos esos valores se los inculcamos, vamos a tener adultos responsables. Muy bien. Así que el tema de hoy es educación permanente. Qué nombre tan abarcante y qué importante entender que la educación permanente es para todos en todo momento, que no se termina. Es algo así como mientras vivas vas a estar aprendiendo. Pues es que desde que uno nace comienzas a aprender de tu entorno, comienzas a estar alerta de qué te pasa, quién eres, el idioma. Entonces todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida son procesos de aprendizaje. Así es. Y hay tres áreas que quisimos tocar el día de hoy, querido público, para ustedes es el área personal. Nosotros tenemos que cultivarnos, tenemos que no quedarnos en esa zona de confort, que pues ya aprendí lo que tengo que aprender y aquí me quedo. No, hay muchas cosas que tú puedes hacer en casa y que te puede servir hasta como terapia ocupacional, te puede servir también como emprendimiento. Por ejemplo, queremos darle algunos tips. Por ejemplo, en el área personal hay plataformas, Thais, que por ejemplo, tú me dices, es que yo no soy muy creativa, yo no sé cómo hacer, no sé, arreglitos y cosas así. Te voy a recomendar una página, ¿ok? Para ahora en diciembre y es la página de Domestika, así con K, búsquenla en el internet. Y aquí es una comunidad, ellos se catalogan como una comunidad creativa, donde miles de profesionales con diferentes perfiles creativos interactúan en la red y comparten sus trabajos y conocimientos. Esta es la descripción que tiene Domestika. Vemos ahí, de hecho, es una clase de esa página de bordado. Sí, entonces dices, bueno, no soy creativa, pero hay muchos cursos a un precio muy accesible, incluso gratuitos, que tú te puedes meter y por qué no hacer un emprendimiento con esto nuevo que aprendas. Qué bueno. La siguiente. La siguiente ya va. Mira, espérate que voy a felicitarte de parte de Ana Martínez. Dice, muchas felicidades, Elisa, Dios te bendiga y te amo. Yo también te amo. ¿Es la mamá? Es mi mamá. Pero también tengo aquí otro mensaje, dice, excelente tema. Mi hija de 14 años también nos está escuchando y les encantó. Así que, feliz cumpleaños para ti. ¿Este fue Rebeca? No. Mira, no tengo aquí el nombre, creo que sí es Rebeca. Dice, gracias maestras. Dice. Ay, sí, te mandamos un abrazo hasta Guatemala, Rebeca, y gracias por siempre sintonizarnos. También te manda saludos Javier Lozano, dice, happy birthday, Elisa. Saludos a todas. Muy bien. Thank you, Javi. Cecilia Armenta, te manda saludos, feliz cumpleaños. Así es, Rebeca Miranda, feliz cumpleaños. Ay, gracias, Rebeca. Dios siga bendiciendo su vida. Gracias, Cecilia. Ana Martínez, saludos a Taís y Elisa. Rebeca de Guatemala, ¿eh? ¿Oíste? Si yo sé, ya conozco a quienes nos ven. Y Fanny Acevedo Tapia nos saluda. Dice, saludos bellas, bendiciones, un abrazo, gracias por el tema. Qué linda, Fanny. Gracias, Fanny. Te mando un abrazo. Y bueno, ahora sí, cuéntales a quienes nos están viendo qué otra herramienta pueden utilizar. Bueno, otra herramienta que es muy útil y que me ha servido para irme familiarizando con el inglés, con el inglés, es Duolingo. Duolingo es una aplicación sencilla donde nosotros podemos allí, mientras estamos en la casa o trabajando o por aquí o por allá, teniendo un poquito de datos en nuestro teléfono, practicar los sonidos, algunas palabras, conectores, cómo se pronuncia, cómo se escriben, palabras en inglés. Me gusta. Yo te voy a contar aquí un secretito. Cuéntanos. Ana Martínez, ahí ponnos qué idiomas estás estudiando en Duolingo, por favor. O sea, que no solamente es inglés. No, hay más. Bueno, que no lo diga Ana Martínez. Ahí ponnos qué idiomas, pon ahí en los comentarios qué idiomas has estado tú explorando en Duolingo. Qué bueno. La siguiente se llama Creana y esta plataforma yo la he utilizado con mis alumnos porque tiene cursos gratuitos sobre, por ejemplo, fotografía para redes sociales. Tienes tu negocio y quieres tomarle fotos, te estás vendiendo, por ejemplo, velas artesanales. Bueno, métete a Creana, ahí encontrarás cursos al respecto de cómo potencializar tus redes sociales. Incluso hay otros sobre publicidad, marketing, desarrollo personal. Entonces, es una plataforma muy buena, precios accesibles también y cursos gratuitos. Excelente. Siempre hay como las dos opciones, ¿verdad, Lisa? Están los gratuitos y están los que pueden pagar. Así que no hay excusa para nosotros no aprender. Claro. Podemos hacerlos también gratis. Que de hecho, Creana, ahora en estos tiempos lo que hizo es que Diario saca un curso gratis que te da 24 horas, pero no son 24 horas que tú dices solo el lunes. No, o sea, 24 horas que tú estés en el sitio para completarlo más que suficiente tiempo. Qué bueno, excelente. ¿Y el otro sería? El otro es Cursera. Ay, Cursera me encanta. Me falta tiempo porque yo estoy haciendo otro tipo de estudios en este momento, pero Cursera ofrece cursos de un espectro amplio para que nosotros podamos allí aprender, capacitarnos, tener la oportunidad, ahora que estamos en modo virtual la mayoría, acceder a un conocimiento que está de la mano de todos nosotros. Conocimientos en tecnología, conocimientos en nuestras áreas, si su área es los negocios, si su área es la salud, en el área en el que usted esté participando puede ingresar a Cursera y especializarse. Me gusta, ¿viste? Me gusta. Incluso si no te estás especializando en eso, por ejemplo, en mi caso, yo no manejo lenguaje HTML, manejo diseño, pero no lenguaje HTML. Entonces yo me puedo meter y esa cosa tan específica me puedo yo empapar y poder trabajar al respecto. Te da herramientas para ser más competente en tu área laboral. Por otra parte, algo padre de Cursera es que la mayoría de sus cursos son gratuitos a menos que quieras el certificado. También te da certificaciones. También hay cursos de universidades como el TEC de Monterrey, algunas universidades de Estados Unidos prestigiosas que dan cursos para que tú aprendas. Y también, bueno, ya cuando hablemos de lo académico menciono cómo la universidad lo ha hecho acá. Bueno, perfecto. Ahí, pues de hecho ya nos vamos a tu entorno académico. Ya vimos que de forma personal puedes crecer. O sea, no te quedes estancado. Sigue aprendiendo porque el conocimiento es poder. Así es. Entonces, pero en el área académica, ¿qué podemos hacer en el área académica? Siempre hemos pensado que es un área importantísima. ¿Por qué se le da tanta importancia? Porque dedicamos gran parte de nuestra vida a estudiar. La primaria, la secundaria, terminamos la preparatoria, luego vamos a la universidad y siguen los estudios de maestría y de doctorado. ¿Por qué tanto? Terminamos un doctorado y queremos hacer otra cosa. Y terminamos eso y queremos seguir estudiando. Porque es una necesidad, como lo diría Maslow, la puntica, ¿verdad? La autorrealización. Y nosotros debemos entender que en la educación permanente la parte académica está bien respaldada, muy bien respaldada. Aquí no es si quieres o no te dan un certificado. Aquí vas a tener un título. Y la Universidad de Montemorelos tiene cursos, tiene diplomados. La Universidad de Montemorelos tiene licenciaturas, maestrías y doctorados. Usted puede ingresar a la página de la Universidad de Montemorelos y allí encontrar toda la oferta académica. Aproveche que este es el momento. Claro. Estamos terminando semestre. Aproveche de buscar allí cómo puede incorporarse a esta familia tan hermosa como es la Universidad de Montemorelos. ¿Verdad, Elisa? Claro que sí. Y dentro de las licenciaturas, por lo menos en nuestra área, hay varias. ¿A qué carreras les das clase? Yo les doy a la licenciatura de Negocios Internacionales, Administración de Empresas y Contaduría Pública. Claro que sí. Nuestra oferta académica es Contaduría Pública, Administración y Negocios Internacionales y también Derecho. Ella no le da clases a Derecho, por eso no le he mencionado, pero en nuestra facultad también tenemos la licenciatura en Derecho. Procuriel, no me olvidé de ustedes, solamente que la pregunta era qué daba yo. ¿A quién les da clases? Por otra parte, como lo mencionaba Thais, esto de la educación, muchas veces muchos alumnos dicen, pero ahora encontramos todo el contenido en línea. Sí, todo el contenido en línea, pero no te da la disciplina de estar en un aula de clases, tampoco tienes ese cariño de los profesores, tampoco tienes ese seguimiento que te dan tus tutores, porque aquí no solamente tienes profesores, tienes tutores que te acompañan en tu crecimiento académico. Y me gusta mucho, nosotros estamos trabajando acá en la universidad con un proyecto integrador, que viene a encerrar lo que aprendes en cada materia, cada semestre y a ejecutarlo. De modo que el muchacho cuando se nos gradúe, no solamente tenga ese título universitario, sino tenga herramientas para montar hasta su propio negocio. Fíjate, qué importante, educación permanente. Y bueno, dentro de los posgrados tenemos recursos humanos, tenemos marketing, también tenemos doctorados en administración en cuanto aquí a la facultad. Así que si quieren más información, no duden en mandarnos mensajito ahí en nuestras redes sociales o también al WhatsApp. Y finalmente hay congresos, simposios, que padre participar a ti. ¿Qué te pareció el congreso de la facultad este semestre? De los mejores que he estado, realmente. Estoy adaptándome a todo el movimiento. Es tanta información que a veces quedó como aturdida. Pero es en lo que tenemos que estar ahora. Aprendiendo, diversificándonos, trabajando con la parte sostenible del planeta, trabajando también con la parte humana, con la tecnología. Son muchos factores. Entonces, tienes que tomar de todo y hacerte tu propio gerente y con todos los aspectos técnicos, fundamentales, teóricos de la gerencia. Pero, por supuesto, adaptándonos a lo nuevo, ¿sí? Muy bien. Y bueno, la última esfera que involucra esto del crecimiento continuo es el área laboral. Y fíjate, Thais, que muchos jóvenes salimos de nuestra carrera sin experiencia, llegamos a un área laboral y como el típico papá de antes que te enseñaba a nadar, aventándote al agua. Llegas y no tienes ni idea de qué hacer. Y pues yo creo que cometes más errores de los que debes de cometer. Y no es tanto porque no tengas el ánimo de hacerlo, sino porque son áreas muy especializadas. Por más que tengas la teoría, al momento de la ejecución, cada empresa es un mundo. Entonces, ¿qué deben de hacer los líderes de las empresas, los administradores? ¿Qué deben hacer con sus trabajadores así, bebecitos? Debe haber un plan. Y nosotros hemos dicho en este programa, Elisa, que la planificación es todo en la gerencia, en los negocios. Debe haber un plan que denominamos desarrollo de carrera en recursos humanos. Y el desarrollo de carrera tiene que ver con que cuando tú te insertas en la organización, ya hay un plan para ti. Ya se sabe dónde vas a trabajar y cómo te vas a ir desarrollando a medida que pase el tiempo. Porque hay escalafones por los cuales vas a ir subiendo en la medida que te vayas preparando y capacitando. La experiencia, la capacitación, la actitud va a hacer que tú seas una persona exitosa en esa organización y en cualquier organización. Porque yo creo que el éxito y las bendiciones no son porque estás en un lugar. Es porque si tú tienes esa actitud y esos deseos de hacer las cosas bien, te va a ir bien. Claro que sí. Entonces, por favor, pongan mucha atención a cuidar su recurso humano. Nos quedamos entonces con el siguiente versículo. Antes de eso, quiero mandarle un abrazo. Es que son dos personas que cumplen años hoy junto conmigo. Brenda, te mando un abrazo. Hay que festejar virtualmente, aunque sea nuestro cumpleaños. Y también a Josh Gómez, hasta Quintana Roo, te mando también un saludo. Y gracias por compartirme tu día de cumpleaños. Nos quedamos con el versículo de Salmos 25.4. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. ¿Qué quiere decir para ti eso? Que no nos vamos a cansar de aprender, que el aprendizaje es continuo. Todos los días debemos levantarnos y decirle a Dios, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Y que Dios pueda mostrarnos cuál es el camino por el cual nosotros sabremos de colocar nuestros pies. Y seguramente tendremos una vida exitosa. Porque si estamos con Dios, todo va a ser bueno. ¿Verdad, Elisa? Claro que sí. Gracias por sintonizarnos. Gracias por sus saludos. Quédense con nosotros. Esto es Aroma a Negocios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!